Muy buenos días para todos, estamos nuevamente en una nueva charla virtual de Abía y Diabetes Vierma. Hoy les cuento, hoy algo nuevo, moderno, novedoso. Estamos desde nuestra sede aquí en la calle Álvaro Barros 1508 haciendo esta última charla virtual de este 2022. Nos queda una charla más, que es una charla presencial, en realidad es un cierre de actividades que lo vamos a hacer en el mes de diciembre, eso también lo vamos a transmitir por Facebook, pero va a ser con todas las personas aquí en nuestra sede. Les digo, estamos aquí en nuestra sede, en nuestra secretaría, transmitiendo desde la calle Álvaro Barros 1508 aquí de la ciudad de Vierma. No quiero ser menos y por supuesto que nobleza obliga, quiero agradecerle infinitamente a la gente de Altec, la empresa de comunicaciones de la provincia de Río Negro, que gentilmente nos da una mano muy grande para que este producto pueda llegar a ustedes. También le quiero agradecer a los chicos de El Punto Digital, aquí de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de la Municipalidad de Vierma, que también colaboran con nosotros, nos dan una mano y por supuesto a toda la secretaría, que es el lugar donde nosotros estamos aquí físicamente. Dicho esto, no quiero robarles más tiempo, les quiero contar que si no se pueden conectar hoy o se tienen que retirar antes de que la transmisión termine o demás, no hay ningún tipo de problema, esta transmisión en la semana va a estar alojada en nuestra página de YouTube, en nuestro portal ahí de YouTube, que es Aviadi Diabetes Vierma, nos pueden buscar, nuestro canal de YouTube, y allí pueden encontrar todas las charlas que hicimos en el 2022, las que hicimos en el 2021 y las que hicimos en el 2020. La idea de este portal en YouTube es justamente para que todas las personas puedan tener un contenido de diabetes nuevo, actualizado y con profesionales de nivel, tanto de la comarca Vierma Carmen de Patagones como de otras partes del país. Y hablando de profesionales de renombre y de calidad y amigos, hoy les quiero presentar a alguien, ya la voy a poner en pantalla, ya la voy a poner en pantalla, ahí está nuestra queridísima amiga Lidia, les voy a presentar a la doctora Lidia Caracoche, la doctora Lidia Caracoche es médica diabetóloga, es especialista en nutrición infantil de la Sociedad de Argentina de Pediatría, la SAP, es miembro del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes, también es ex jefa de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Narciso López de Lanús, provincia de Buenos Aires, y es docente de la especialidad de nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Además Lidia integra la Sociedad Argentina de Diabetes y como les dije antes, la Federación Argentina de Diabetes y con Lidia nos une algo muy lindo que es una amistad de muchos años en los eventos de la Federación Argentina de Diabetes, Lidia ha estado aquí en la ciudad de Vierna de forma presencial, charlando con médicos pediatras, charlando con papás, con chicos, charlando con autoridades, y siempre que nosotros le pedimos una charla, Lidia está al pie del cañón. Por eso, si bien el currículum es muy importante, quiero destacar y revalorar su actitud y su calidad humana, que siempre está dispuesta para darnos una mano. Lidia, bienvenida, siempre es un gusto escucharte, estar en una charla con vos, es la última del año, no podíamos irnos de este año sin que habláramos de los niños y los adolescentes con diabetes, algo que a vos tanto te gusta y que tanta pasión le pones cuando, y tanto conocimiento, y tanto, bueno, los que conocemos sabemos cómo trabajas en esto, y realmente para nosotros es un honor que vos cierres estas actividades virtuales, un lujo, y bueno, como siempre, el mejor de los recuerdos y el máximo cariño de la gente de Aviali, ¿no es cierto? Sí, buenos días, Nico, y buenos días, Viedma. Un placer y el agradecimiento por la invitación para mí, compartir con ustedes, como siempre, partes de conocimientos o refrescar algunos conocimientos sobre educación diabetológica y sobre todo lo que es el tratamiento de niños y adolescentes con diabetes es importante. Creo que vamos a hacer un repaso de los distintos aspectos y vamos a evacuar todas las dudas que se generen, si bien van a ser un poquito más acotadas, pero bueno, siempre dudas van a quedar y esto tiene que ver con el día a día en el manejo, ¿no?, de esta enfermedad. Así que, bueno, cuando quieras... Antes de que arranque, vamos a comentarles a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook de Aviali Diabetes Viedma, vamos a comentarles cómo va a ser la dinámica de esta charla. La idea es que las personas que se van conectando al Facebook puedan ir poniendo sus inquietudes en los comentarios allí del Facebook, puedan ir escribiendo sus inquietudes, sus dudas. Al finalizar la exposición de la doctora Caracoche, lo que vamos a hacer es tomar 4 o 5 consultas o preguntas o alguna cosita en particular que quieran saber, lo vamos a traer aquí a la mesa con Lidia y luego vamos a cerrar esta transmisión. La idea es que sea una transmisión dinámica, que no sean demasiados conceptos y sé que Lidia en esto la tiene muy clara, así que Lidia, te voy a dejar para que vos empieces a compartir pantalla. Así arrancamos con esta charla virtual del cuidado de la diabetes o los pilares del tratamiento de la diabetes en niños y adolescentes. Bueno, se ve bien ahí, Nónico. Perfecto, ahí estás en pantalla completa y quedás al mando de la transmisión. Bueno, como habíamos hablado un poquito recién cuando planteamos un poco todo lo que es el diabetes y el tratamiento en niños, niñas y adolescentes. Uno siempre piensa... A ver, que siga la... Vamos a ver, ahí está. No tengo conflictos de interés con respecto a todo lo que es los fármacos y elementos para el control. Uno siempre piensa en los pilares del tratamiento, donde es sumamente relevante lo que es la educación diabetológica porque es el tratamiento en sí de la diabetes. Y después pensamos también en lo que es el plan de alimentación saludable, cuando nosotros, digamos, también realizamos el conteo de hidratos de carbono, sabemos seleccionar los alimentos, todo lo que es la parte de la actividad física también, que es tan importante para mantener el control metabólico y el control, digamos, y el rendimiento cardiovascular. Y la insulinoterapia, también los objetivos de la insulinoterapia, así como también los fundamentales, el automonitoreo glucémico, que también esto lo vamos a ir charlando. Y también nosotros pensamos, cuando hablamos de estos pilares, en los objetivos del tratamiento de la diabetes tipo 1. Entonces, esto que es fundamental, sería mantener las glucemias entre 70 y 180 miligramos por ciento, evitar lo que son las hipoglucemias, las hiperglucemias sintomáticas y la cetoacidosis, que es una de las complicaciones agudas más severas y que se dan en las etapas de la infancia, digamos, en un porcentaje elevado cuando hay un mal control metabólico, determinar también los requerimientos de insulinización basal y los bolos que nuestros pacientes necesitan, evitar las complicaciones a largo plazo y promover también el bienestar psicofísico. Estos lineamientos son los lineamientos de la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica, donde nosotros también hacemos un poco de, digamos, recabamos y tomamos en cuenta también los criterios en el control glucémico en distintos momentos, ya sea en el momento del ayuno, según la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica, tendría que estar entre 70 y 130, a las dos horas posprandeal entre 90 y 180, al ir a costarse entre 80 y 140, y también el criterio de la hemoglobina glicosilada, que se bajó alrededor del 7%. Si bien ahora vamos a charlar, hay distintas excepciones en pacientes muy pequeños, que también se eleva un poquito más la hemoglobina glicosilada, o aquellos pacientes que tienen hipoglucemias recurrentes, digamos, estos ajustes van a ir un poquito más hacia hemoglobinas glicosiladas un poquito más elevadas. Dependiendo los criterios de la Sociedad Americana de Diabetes, tenemos también que las glucemias fluctúan entre 90 y 130 en el ayuno y al acostarse entre 90 y 150, y los rangos más o menos por debajo de 180 en los posprandiales. Como ya vemos, quizá las hemoglobinas glicosiladas se elevan un poquito, de 7.5, pero estos criterios y estos consensos son, digamos, generales en realidad. Recordemos que los pacientes son individuos, las personas son individuos, si cada individuo tiene un tratamiento específico. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre el control metabólico? Bueno, fundamentalmente en los adolescentes, son los cambios endocrinológicos cuando desarrollan en la etapa del periodo puberal, donde se incrementa todo esto, la secreción de hormonas, hormonas de crecimiento, hay una mayor insulino resistencia, también en los adolescentes se puede observar un patrón, digamos, errático de alimentación y del ejercicio. También el patrón errático de alimentación se observa en los niños pequeños, que quizá no comen en la medida suficiente, un día comen más, otros menos, la pobre adherencia al tratamiento, los trastornos de conducta alimentaria, la ganancia de peso que tienen los adolescentes y la omisión de dosis de insulina. La edad también es un factor que influye sumamente sobre el control metabólico, ya que en los niños más pequeños tenemos gran variabilidad en el control. También el estado del desarrollo puberal. Estas cuestiones son de suma importancia, sobre todo lo que es, como para que nosotros observemos qué cosas nos pasan con respecto a lo que es el control metabólico. Y cuando hablamos de controles subóptimos, a veces nos pasa que los adolescentes, para evitar, ajustan el control metabólico, para evitar hipoglucemias, hiperglucemias, y de esta forma no alterar tampoco lo que es la vida diaria con respecto a lo que es la diabetes. Entonces manipulan un poco lo que es la dosis de insulina, alteran los hábitos alimentarios como para promover el descenso de peso. Esto trae como consecuencia, en realidad, una alteración en el control, un mal manejo del control metabólico. Y también, digamos, tenemos que tener en cuenta los episodios de hipoglucemias recurrentes que generalmente se dan en las etapas de niños más pequeños o en los adolescentes. Y esto, a su vez, trae como consecuencia la disminución del rendimiento académico. Cuando hablamos de educación diabetológica, lo fundamental también es, en los pilares del tratamiento, tratar el reconocimiento de los signos y los síntomas de la hipoglucemia. Es donde sabemos que el temblor, la sudoración fría, la palidez, son los primeros signos que aparecen para avisarnos que después van a venir otros signos desde el punto de vista neurológico. La dificultad para concentrarse, la visión borrosa, la confusión, la conducta errática, la irritabilidad, el llanto inconsolable que se ve en los niños más pequeños, la dificultad en la audición o la pérdida de conocimiento en las hipoglucemias graves. Otros síntomas que no son tan específicos puede ser la sensación imperiosa de hambre, las náuseas, las cefaleas y el decaimiento. Entonces, nosotros cuando hablamos de normas y hablamos de todo lo que tiene que ver pautas para el tratamiento en diabetes tipo 1, siempre nos guiamos en base a los consensos y digamos que son los lineamientos que dan las sociedades internacionales, como la Sociedad Americana, la Asociación Americana de Diabetes, y los estándares están publicados en las revistas internacionales. Este es el del Diabetes Care, que se publicó en el año 2022, y donde ellos nos dan unos lineamientos como para el control y para el tratamiento, son estándares de lineamiento para el control y tratamiento de lo que es la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Entonces, ellos nos hablan del monitoreo glucémico, hablando de buen control, cuando las glucemias son controladas entre 6 a 10 veces, ya sea con glucemias capilares o con un monitoreo intermitente de glucosa. También hablan de un monitoreo continuo de glucosa o de un monitoreo intermitente con objetivos glucémicos, o sea, tener objetivos entre 70 y 180, o el uso de dispositivos que estén integrados a las bombas de infusión, a los sistemas de infusión continua, y también plantean desde el punto de vista de educación diabetológica, que los estudiantes deben ser apoyados para el uso de lo que es la tecnología dentro de lo que es el ámbito escolar. Cuando hablamos de automonitoreo glucémico, vamos a hablar de qué forma lo hacemos, cuántas veces lo hacemos. Entonces, cuántas veces ya dijimos, para un control óptimo son más de 6 veces, lo ideal es entre más de 10 veces cuando tienen un monitoreo de tipo intermitente, un monitoreo continuo, saben que le va a censar la glucemia cada 5 minutos, o sea, que eso ya no es necesario, pero sí el flash, el escáner, sí lo tenemos que hacer nosotros, y lo ideal es hacerlo más de 10 veces. Entonces, debemos realizar los controles antes de las comidas, esto recuerden que lo preprandial significa antes de las comidas, o dos horas postprandial para evaluar un poco el incremento glucémico, sobre todo en los adolescentes, cuando hacen hiperglucemia posterior a lo que son las comidas principales, y evaluar un poco el cálculo en el conteo de hidratos de carbono ante el ejercicio, ya sea pre- ejercicio, durante el ejercicio o pos- ejercicio, intensificar también el control cada dos horas cuando tenemos algún día de enfermedad, que el niño tiene fiebre, o tiene náuseas, o tiene alguna complicación aguda, que puede ser un cuadro gripal, puede ser un cuadro gastrointestinal, y monitorear fundamentalmente las cetonas. Entonces, también realizar los controles antes de dormir y durante la noche en niños pequeños, o en aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipoglucemia nocturna. Y lo fundamental también, esto es importante, mantener los horarios rutinarios los fines de semana, porque generalmente los adolescentes alteran mucho esto y alteran los horarios de aplicación de la insulina, y después es bastante difícil llegar a recomponer toda esa situación durante el transcurso de la semana. Y para los adolescentes que empiezan a conducir, bueno, realizar un control previo a conducir. Entonces, ya la tecnología, los avances tecnológicos nos han dado, digamos, un aporte fundamental y una gran ayuda para el control metabólico y para la prevención, sobre todo las hiperglucemias y las hipoglucemias. Ya sea el monitoreo continuo, que esté solo o esté, digamos, integrado a un sistema de infusión continua, o el monitoreo intermitente, el sistema FLASH para el control de la glucosa también en tiempo real. Este tiene aplicaciones a los smartphones y también se puede, digamos, bajar datos. Y hay un, digamos, también un lector, un Smart Rider, que también se puede adosar a este sistema, al FLASH, al sensor del FLASH, y entonces nos puede leer también cada cinco minutos la glucemia. Hay sistemas que son integrados, que están integrados a la bomba de infusión y el monitoreo continuo. Y hay nuevos infusores de insulina con sistemas de monitoreo, con sistemas predictivos, inteligentes, con suspensión de infusión, que se llaman todo esto, se llaman SmartWarp, estos sistemas, para prevenir las hipoglucemias. Y los últimos sistemas de infusiones, de infusores, son automatizados, o de asa cerrada, que tienen cortes predictivos, y reinicio también de la infusión ante la caída de la glucemia. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que es el monitoreo a través de lo que es capilar, que sabemos que es similar a la glucemia plasmática. Después tenemos el sistema FLASH, y tenemos el sistema de monitoreo continuo. Recordemos que esto lo que mide es la glucosa intersticial, o sea, este sería acá, donde mide directamente la glucosa a nivel de la sangre. Lo que mide el FLASH y el monitoreo continuo de glucosa, mide la glucosa que está en este espacio, que es el intersticio. Entonces, la glucosa tarda un poquito de tiempo en viajar hasta este espacio, que es el intersticio, alrededor de 10 a 15 minutos. Por eso, la medición generalmente es muy exacta con respecto a la plasmática. Pero muchas veces tenemos, digamos, ese delay, ese retardo, en la apreciación de la glucemia en el tiempo real. Ya todo lo que son los avances tecnológicos para el tratamiento, nos hablan cuando, con el advenimiento de lo que es los monitoreos continuos, nos hablan de pautas o lineamientos que tenemos que seguir como para tener un buen control metabólico. Y ellos nos hablan en las normas de que las glucemias medias tienen que ser inferiores a 155 miligramos por ciento, que el tiempo en rango debe ser superior al 70 por ciento. Recuerden que es esa franja donde las glucemias tienen que estar entre 70 y 180 miligramos por ciento, alrededor de un 70 por ciento. El porcentaje de hipoglucemias debe ser menor al 5 por ciento, generalmente es entre el 2 y el 4 por ciento. Y los valores del rango de glucemias por debajo de 70 tiene que ser entre 54 a 70 miligramos por ciento. Y no presentar ninguna hipoglucemia por debajo de 54 porque sabemos que es un valor de riesgo para hipoglucemias graves, entonces no debe tener hipoglucemias graves. Y hay un cociente de variabilidad, o sea, entre el mayor valor y el menor, que no debe ser mayor al 36 por ciento. Y otros porcentajes, por ejemplo, de hiperglucemia superior a 180, no debe sobrepasar el 25 por ciento y siempre ser inferior a valores de 250 miligramos por ciento y no presentar valores superiores a 250 miligramos por ciento. Bueno, estos son los lineamientos para los objetivos, para un buen control metabólico de aquellos pacientes que se encuentran con un monitoreo intermitente o bien con un monitoreo continuo de glucosa o bien con un sistema integrado. Bueno, como hablamos de lo que es el monitoreo, nosotros también hacemos hincapié en la medición de las cetonas en sangre capilar. Y este es un método sí exacto, es directo, es actualizado, o sea, es en el tiempo real, es cuantitativo, o sea, nos marca como la glucemia, la cantidad de cetonas que tenemos en sangre, no tiene interferencias en lo que es la interpretación, y nos mide la cantidad de cetonas en milimoles por litro. Entonces, cuando tenemos cetonas entre 0,0 a 0,5, no se toma ninguna conducta, pero sí a partir de 0,6 a 0,1 se debe repetir en forma inmediata a la hora el nuevo control de cetona. Esto es cuando puede aparecer, cuando hay situaciones de estrés, situaciones de enfermedad, y en glucemias elevadas, en hiperglucemias, dos glucemias elevadas de forma consecutiva, por encima de 250 miligramos por ciento. Y si tenemos 1,4 a 3, sí, ahí debemos rehidratar y hacer las correcciones con cinsurinas rápidas. Y si este valor de cetonemia es superior a los 3 milimoles por litro, sí se debe concurrir inmediatamente al hospital, porque ya estamos en una situación de cetosis grave. Acá se los dejo el cuadrito que ustedes ponen la placa, pueden ver, digamos, traspolado a lo que es la presencia de las cetonas en orina, lo que nosotros medíamos siempre, ahora tenemos la facilidad de medirlo a nivel capilar. Entonces, acá se compara un poco lo que es cuando tenemos negativo, menos de 6, de trazas de 0.6 a 0.9, positivas de 1 a 1.4, una cruz, 1.5 a 2.9 son dos cruces, y más de 3 milimoles por litro era la representación de las, digamos, de la cetona presentes en orina entre 3 y 4 cruces. Pero recordemos que esto, la cetonuria, es un tiempo que nos habla en pasado. La cetonemia capilar nos habla en tiempo presente. O sea, por eso esto es tan importante medirlo cuando tenemos hiperglucemias sostenidas o, por ejemplo, en los días de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es la educación en diabetes, hablamos de lo que es la educación nutricional integral. ¿A qué nos referimos? Se debe realizar en el momento del diagnóstico, se le debe brindar a los pacientes todo lo que es el seguimiento de la ingesta de hidratos de carbono, basado en qué? Basado en el conteo de hidratos de carbono o en una estimación, en realidad, en base a la experiencia. Sí, evaluar también la ingesta calórica para el mantenimiento del peso y que no incremente en forma exagerada de peso. Digamos, esa es una cuestión que debemos evaluar. Y, en realidad, lo importante es brindar lo que es una alimentación saludable y lo que es, digamos, el plato saludable y su distribución, dando conocimientos, cuáles son los carbohidratos que tienen mayor cantidad de almidón, cuáles son las proteínas y qué porciones debemos tener en el plato. Fíjense, en la mitad del plato están los carbohidratos que son los vegetales, sin almidones, los otros que son los granos y, digamos, hay otros vegetales que tienen más concentración de almidón. Y después el conocimiento que son las proteínas, que son las carnes, huevo, los lácteos, todos los productos, generalmente los quesos, que son todos de origen animal. Entonces, y cuando hablamos de lo que es el conteo, debemos revisar las listitas de conteo de hidratos de carbono. Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar al conocimiento y a saber qué cantidad de insulina requiere ese tipo de alimentación, esa porción que nosotros estamos consumiendo en los distintos momentos del día. Ya su médico le va a hacer una distribución o la licenciada le va a hacer la distribución, pero generalmente la cantidad de hidratos de carbono dependiendo, también depende de la edad del niño, depende del peso, dependen de múltiples factores, pero generalmente en la media son entre 150 a 240 o 250 mil gramos de hidratos de carbono por día, con las distintas formas de distribución. Esto dependerá también del peso y dependerá de la edad que tienen los niños. Y lo fundamental, recordemos que generalmente nosotros hacemos un conteo cuando disponemos una unidad de insulina por cada 15 o 20 gramos de hidratos de carbono en los niños más pequeños, generalmente 20 o 25, y así de esta forma podemos cubrir esos hidratos que se ofertan en los momentos de las comidas. Recordemos que el tratamiento intensificado ya se instauró en todo lo que es en los años 70, cuando ya se dieron las normas en el DCCT, nos hablaba que intensificar era un poco remedar, digamos algo muy similar a lo fisiológico, antes se usaban solamente dos dosis de insulina, que en esa época, en los años 70, se usaba la NPH, después con el advenimiento de otros fármacos en el año 2000, los nuevos análogos de insulina, los lentos, inclusive los análogos rápidos, favoreció todo lo que es estas múltiples dosis y en realidad dar perfiles un poco más parecidos a lo que es la secreción del páncreas. Entonces, recordemos esto que es importante, que la insulina es el único fármaco disponible al momento para el tratamiento de la diabetes tipo 1, inclusive un recurso de suma importancia también para aquellos pacientes que tienen diabetes 2. La aplicación es en forma subcutánea y se trata de remedar a todo lo que es la secreción normal del páncreas, de tal manera que trata de evitar producir elevaciones o por lo menos que se provoquen elevaciones mínimas de las glucemias en los momentos de las comidas. También deben considerarse estos esquemas, que son el esquema basal y los esquemas basal-bolo, que son en realidad en los momentos de las comidas. Y también estos análogos, estas insulinas nuevas, que son de corta y de larga duración, son las prolongadas, tienen los perfiles, como les decía, más fisiológicos y, digamos, se pueden aplicar con todos los nuevos dispositivos que hay para su administración. Entonces, cuando hablamos un poco de los regímenes de insulina, estamos hablando de lo que son las inyecciones múltiples para lograr rangos glucemicos óptimos, un poco lo que les venía diciendo. Todo lo que es la dosis variará en base a la edad del niño, el peso, el desarrollo puberal, la duración de la diabetes, la cantidad y calidad del alimento que ingiere, el tipo de actividad física, el monitoreo glucemico, todo lo que es, en realidad, todo lo que es el tratamiento individualizado. Siempre recuerden esto, que el tratamiento es individualizado en los chicos. La insulina basal, estas insulinas, estos análogos, sirven en realidad para cubrir alrededor de entre el 40 y 60% de la insulinización de todo el día y el resto se cubre con las insulinas rápidas, sobre todo en los momentos de las comidas. Antes, cuando se utilizaba la insulina regular o la cristalina, esa se debía aplicar 30 minutos previos a las comidas. Con los análogos rápidos, uno lo utiliza generalmente entre 15 y 20 minutos previos a la comida y en los niños pequeños se puede, inclusive, utilizar durante o en forma posterior a la ingesta. Bueno, dicho todo esto, tenemos que saber qué tipos de insulinas tenemos y tenemos insulinas regulares o la corriente. Yo creo que en la actualidad solo se están usando estas para el tratamiento de la cetoacidosis. Recuerden que el comienzo de acciones era entre 30 y 60 minutos y el pico lo hacía entre 2 a 4 horas y la duración es entre 6 a 8 horas más o menos. Esta, como ya les decía, se usa en el tratamiento de emergencia. Después tenemos la insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia. Comienza su acción a las 2 horas y el pico lo hace entre las 6 y 8 horas de duración y más o menos entre las 12 y 18 horas ya no tenemos insulina. Por eso este tipo de insulina requiere por lo menos entre 2 y 3 veces por día para su aplicación. Y con el advenimiento de los análogos rápidos, sabemos que hay 3 tipos de análogos, que es la aspartica, la lispro y la glulicina. Y las 3 tienen un perfil sumamente similar. El comienzo de acción es rápido, entre 10 a 30 minutos y el pico lo hace entre 30 minutos y 2 horas. Y la duración de estos análogos es entre 3 a 5 horas. Y tienen perfiles comparables a la liberación fisiológica de insulina posterior a la alimentación, poscomida, posestímulo de glucosa se llama eso. Hay un análogo también que es de acción ultra rápida, que es la FIASAS PAR, que es de nuevo lanzamiento que se aprobó hace poco para el uso en pediatría. Y la acción de este análogo comienza entre los 4 a 9 minutos y presenta alrededor de los 30 minutos un 74% de su acción, teniendo el pico alrededor de los 60 minutos. Esta tiene un efecto mayor, digamos, en el descenso de las glucemias en los primeros 30 minutos de su aplicación. Entonces esta se puede aplicar en los niños pequeños, inclusive en forma inmediata cuando ya están comiendo. Y las dosis de todo lo que es los análogos rápidos se van a hacer en base al cálculo del conteo de hidratos de carbono y la sensibilidad para la corrección de las glucemias. Bueno, dicho esto, acá les quería mostrar un poco todo lo que son las curvas. Nosotros siempre enseñamos con curvas para que tengan una visión un poco más clara de la acción de estos análogos. Este que se ve en punteado verde, en realidad es la secreción fisiológica de la insulina en una persona que no tiene diabetes. Fíjense, esto, digamos, esto en el momento, en el posprandial, poscomida, se provoca una secreción para cubrir esa comida, esas glucemias. Y esta es la insulina, es el análogo ultra rápido, ultra fast. Fíjense que es muy prácticamente, muy similar a lo que es la secreción fisiológica del páncreas. Estos son los análogos ultra rápidos, la lispro, lo que es la aspartica y la glulicina. Y esta es la curva de la insulina, la corriente, la regular. Entonces, fíjense que interesante esto, ya que nos da una visión panorámica de cómo actúa cada una y cómo hace el pico cada una. Entonces, dentro de los análogos lentos tenemos análogos de acción prolongada, que son los que en realidad se lanzaron al mercado alrededor de los años 2000-2002, que es la glargina, la de Temir y la de Gludec, esta de reciente aparición, hace uno o dos años que está más o menos en uso, sí, tres, cuatro años más o menos. El comienzo de la acción es entre uno y tres horas y la duración de la acción es alrededor de las 24 horas. En algunos pacientes requieren una segunda dosis para que la acción se les cubra más o menos alrededor de las 24 horas, ese es el caso de la de Temir. Y en realidad, todos estos análogos lentos son bastante reproducibles día a día. O sea que las curvas que dan son bastante, digamos, estables en día a día con respecto a lo que es la insulinización. La insulina de Gludec, como ya les había dicho, es una insulina de tipo ultra prolongada y que tiene, digamos, en el rango, tiene una menor producción en la proporción de hipo-lucemias. La dosis día de los análogos lentos es generalmente menor a 0,5 unidades por kilo de peso por día. Y en niños prepúberes es alrededor de 0,25 a 0,5 unidades kilo día. En la tepa puberal, como todos ya sabemos, aumenta todo lo que es la insulina resistencia, generalmente aumentan porque el niño aumenta de peso, aumentan las hormonas hiperglucemiantes, la hormona de crecimiento, entonces hay mayor insulina resistencia, por lo cual el requerimiento también aumenta, que suele llegar a 1,2 hasta 2 unidades por kilo por día. Inclusive, cada tratamiento con lo que es la insulinización es individualizado. Esto no es una cuestión estándar, sino es individualizado porque cada paciente tiene una sensibilidad específica determinada a la insulina. Acá les muestro las otras curvitas, como para que ustedes vean, estas son la lispro, la aspartica y la glulicina, donde se ve el pico, esta es la cristalina, la regular, esta es la NPH, la verdecita, y estas prácticamente que tienen muy poco pico, es la insulina, la de temir, que es de larga duración, y la glargina, que como ustedes ven, no tiene pico, y la de gludet, que puede tener una acción casi hasta las 48 horas. Como ustedes ven acá, el mecanismo de acción de cada insulina, fíjense, es un poco lo que les estaba contando, y la duración, que esto sí es importante, recuerden que la glargina es entre 22 y 24 horas, la de temir entre 12 a 20 horas, y la de gludec es alrededor de 42 horas. Esto es interesante, un poco uno debe saber ya, digamos, de las acciones, porque en base a eso, en realidad, el tratamiento se dirige, es inteligente, y nos va a ayudar a mantener un control metabólico bien apropiado. Entonces, cuando uno habla de insulinización, también habla de las recomendaciones, de cuando se recomienda un sistema de infusión continua con insulina, o con bomba insulina, cuando estos pacientes presentan hipoglucemia severa, recurrentes, cuando tienen fluctuaciones de glucemias muy importantes, con variabilidad glucémica, ellas ya tengan un tratamiento intensificado, de basal bolo, y se observa que en realidad no logran un buen control metabólico, cuando tienen lo que es el fenómeno del amanecer muy acentuado, o sea, que tienen esas hipoglucemias en los horarios de la mañana temprano, en las fobias a las agujas, y estos sistemas, estos sistemas de infusión, han mostrado una reducción en lo que es los valores de hemoglobina glicosilada, y los eventos de hipoglucemia, sobre todo cuando están integrados a los sistemas de monitoreo continuo, y como hablamos también de la insulinización, debemos recordar cuáles son los dispositivos de aplicación, y los dispositivos tenemos los más usados, ahora ya no tanto, pero algunas personas que quizá no tienen el acceso a las lapiceras, son las jeringas, estas jeringas vienen en realidad un mililitro, 100 unidades internacionales, hay otras que vienen de 50 unidades internacionales, y otras más pequeñas de 30 unidades internacionales, acá vemos los pen, que son las lapiceras, que son las lapiceras descartables, tenemos también cartuchos para colocarle dentro de lapiceras, que estas vienen de una unidad y de media unidad para los niños más pequeños, después tenemos otro sistema de dispositivos de infusión de insulina, que son a través de la infusión con bomba. Bueno, entonces, también debemos pensar también en cómo vienen formuladas, generalmente vienen formuladas de 100 unidades internacionales por mililitro, que son las más usadas en los pacientes pediátricos, pero también hay formulaciones de 200 unidades internacionales por mililitro y 300 unidades. Con respecto a lo que es el almacenamiento, la temperatura, recordemos que con temperaturas de 25 grados centígrados, se pierde alrededor de un 1% la acción en los 30 días, si estas temperaturas son un poco más elevadas, se desnaturaliza la insulina y se pierde la acción. Entonces, en la heladera, cuando nosotros guardamos en la heladera, justamente guardamos lo que tenemos de reserva, perderá más o menos alrededor de 0,1% cada 30 días, conservándola a 4, entre 4 a 8 grados centígrados. Nunca deben congelarse las insulinas o estar a temperaturas por encima de 28 grados centígrados, esto daña al producto y si se observa que presentan cambios de color o presentan otros aspectos como grumos y todo eso, se debe desechar directamente. Tenemos que repasar un poquito los sitios de aplicación, donde vemos acá en la primera placa, tenemos el esquema de las agujas del reloj, después vemos los laterales de las piernas, los glúteos, y los laterales de los brazos, donde mayor concentración de tejido adiposo hay, esas son las áreas. Recordemos la lipodistrofia, por eso es tan importante verlo de los sitios de aplicación para su rotación. Y no se formen esas lipodistrofias porque en realidad después la absorción de la insulina es en forma errática y puede provocar inclusive hipoglucemias en forma tardía. Otra cuestión que debemos analizar es el tratamiento de las hipoglucemias. La primera medida es la corrección de la hipoglucemia y el control en sangre capilar de la misma. Ese debe aportar alrededor de 9 gramos de azúcar en niños que pesen menos de 30 kilos, aquellos que pesen más de 30 kilos son 15 gramos, que es un sol de azúcar, y reiterar el control capilar entre los 15 y 30 minutos y considerar valores de glucemias, llegar a valores alrededor de 100 miligramos por ciento. Cuanto pierde el conocimiento, ante la pérdida de conocimiento, se debe inyectar glucagón. La dosis de glucagón es de alrededor de 0.25 miligramos en niños pequeños que pesan menos de 30 kilos, recuerden que es un cuarto de la ampolla, de chicos que pesan entre 30 y 40 kilogramos, es 0.5, que es la mitad cuando se reconstituye, y también se debe considerar aquellos que tienen más de 40 kilos colocar directamente toda la ampolla en la reconstitución. Habla de, digamos, de buen control metabólico en todo lo que son las normas, que el paciente sepa cómo tratar una hipoglucemia y que tenga un kit de hipoglucemia como es el glucagón, digamos, todo lo que es los estándares de buen control. Entonces, salió el glucagón en el spray nasal, que viene entre 2 y 3 miligramos, esto fue aprobado en 2019 para el uso pediátrico a partir de los cuatro años, y este se puede considerar en temperatura ambiente. Pero acá les muestro un poco lo que es la presentación, pero el tema es que no está viable en Argentina, no se comercializa aún el spray nasal en Argentina, solo tenemos el glucagón inyectable, y un poco dependerá la medida que vamos a tomar de la severidad de la hipoglucemia, o con el sobre azúcar, o ante la pérdida de conocimiento, con la inyección del glucagón. Con respecto al plan de actividad física, bueno, se recomienda siempre que los adolescentes tengan actividad física, digamos, de tipo aeróbica, moderada, por lo menos 60 minutos por día. También que realicen ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo por lo menos tres veces por semana. También es importante realizar en los monitoreos antes, durante y posterior el ejercicio, como prevención de las hipoglucemias, que estén relacionados tanto la hipo como la hiper, que es relacionada a la actividad. A la actividad física. Tanto los pares o cuidadores deben recibir los objetivos de gestión de las hipoglucemias antes, durante y post actividad física. Y tienen que ser individualizados según el tipo y la intensidad de esta actividad. La intensidad del ejercicio que el adolescente vaya a hacer. Siempre revaluar la reducción de la dosis según la indicación médica dependiendo del tipo de ejercicio que va a hacer. Entonces nosotros tenemos que considerar factores dependiendo de la práctica deportiva. La duración de la actividad física, el tipo de actividad, el control metabólico, los niveles de glucemia, pre y post ejercicio, el tiempo y tipo y acción de las insulinas que nos aplicamos, el tipo y tiempo de las comidas, sobre todo aquellas que tienen índice glucémico, o sea que se absorben más rápido, los grupos musculares que vamos a utilizar durante la actividad y el grado de entrenamiento que ya tengan los adolescentes o que tengan el joven que va a realizar la práctica deportiva. Las recomendaciones para la actividad física fundamental es la reducción de las dosis basales el día que va a ser una práctica intensa, aumentar la ingesta de hidratos de carbono, consumos de refrigerios antes de dormir, porque recuerden las hipoglucemias, digamos, tardías, post ejercicio, y que los pacientes tengan accesibilidad a los elementos para el tratamiento de la hipoglucemia. Esto es importantísimo. Acá les dejo un cálculo de bolos que ya están en los consensos y en las guías de ISPAD en el del año 2018, con el ejercicio moderado aeróbico, una reducción, si el ejercicio dura entre 30 y 45 minutos, entre un 25 y 50% de la reducción del bolo, si dura más de 45 minutos, un 50-75%. Si la comida es posterior al ejercicio, la reducción también del 50%, si es aeróbico y anaeróbico, reducir menos del 25% del bolo, si es entre 30 a 45 minutos, y comer antes del ejercicio, entonces acá lo fundamental es tener en cuenta estas pautas como para evitar lo que son las hipoglucemias. Fundamental, las recomendaciones son consumir entre 1 y 1.5 gramos por kilo cada hora de ejercicio de hidratos de carbono y con una insulinización que esté en forma adecuada. Fundamental la reposición hídrica cada 20 minutos, porque generalmente comen, pero se olvidan de hidratarse. Y recordemos que si no está bien hidratado, las glucemias suben. Las hipoglucemias también deben ser anticipadas, se pueden anticipar durante la actividad física de corta duración. Es posible también que se aumente la sensibilidad. Recordemos que puede llegar, digamos, hasta casi 24 horas posteriores esta sensibilidad, dando hipoglucemias tardías. También se evidencian hipoglucemias o su ejercicio en aquellos pacientes que presentan valores antes de dormir por debajo de 125 miligramos por ciento. Por esto mismo que les estoy diciendo que la actividad física aumenta la sensibilidad a la insulina y debemos recordarles a los niños y a los adolescentes que deben contar con los elementos de control y las colaciones cuando van a hacer actividad física. Entonces, cuando hablamos de los objetivos y consideraciones en el tratamiento, los objetivos serían mantener hemoglobinas glicosiladas, pero deben ser individualizados, debe ser reevaluado esto con el tiempo con valores menos del siete por ciento, que es lo que recomiendan las guías y los consensos. ¿Por qué recomiendan esto? Porque con los nuevos análogos, con los nuevos sistemas de monitoreo, se puede ajustar un poco más estos valores de hemoglobinas glicosiladas. Pero también debemos tener en cuenta que valores de 7.5 son también adecuados para niños y adolescentes que tienen dificultades en el reconocimiento de la hipoglucemia o falta de acceso a los análogos de insulina o a los sistemas de monitoreo o a la tecnología para el tratamiento y el control. Esto es importante. Entonces, tenemos que evaluar los pacientes con mayor riesgo y antecedentes de hipoglucemia severas de valores de alrededor del 8 por ciento de hemoglobinas glicosiladas y evaluar costo-beneficio. A veces es preferible que estén con glicosiladas un poquito más elevadas y no que tenga hipoglucemias recurrentes por querer llegar a valores o por lo menos valores un poco más bajos de hemoglobinas glicosiladas. Con respecto a todo lo que es el monitoreo, el uso continuo durante los 14 días para evaluar tiempos en rango glicémicos entre 70 y 180 días y rangos de entre 70 y 154 miligramos decilitro por ciento por encima de los 180 miligramos también revaluar esos valores. Entonces, tenemos nosotros que tener por lo menos 14 días para evaluar el tiempo en rango y para evaluar todo lo que es esta cuestión. Por eso es tan importante el porcentaje de los escaneos, el porcentaje de la evaluación un poco de estas métricas, de estos valores para los pacientes. Y también otras consideraciones como ser evaluar las condiciones de otras enfermedades autoinmunes ante el diagnóstico de diabetes tipo 1, realizar siempre en realidad todo lo que es el screening, o sea, el chequeo para enfermedad tiroides, para enfermedad celíaca, aguante la aparición para enfermedad celíaca es una vez por año durante los primeros cinco años y después cada dos años. También reevaluar el laboratorio para detectar dislipemia, o sea, alteración de los lípidos, los controles de tensión arterial, el examen del pie para evaluar, digamos, cuestiones de tipo subclínicas, de neuropatía en los adolescentes, sobre todo, después de los diez años o después de los cinco años de evolución de la diabetes, realizar el control oftalmológico inicial y después cada año o cada dos años, prevenir lo que es el consumo de alcohol y tabaco como factor de riesgo cardiovascular y realizar en los adolescentes la consejería sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, como todas estas cuestiones, nosotros siempre decimos que esto es un combo, es la mesa con todas sus patas, con las cuatro patas para sostener lo que es el tratamiento. Y acá les dejo, en esta placa, fíjense que hay una carta que es la que se ve acá. Esta carta tiene cien años y esta carta está en inglés, es de un niño que se la manda al doctor Banting y que justamente lo que dice que él se siente mejor, I feel better, dice, yo estoy muy feliz y yo le deseo agradecerle a usted porque, digamos, deseo agradecerle, estoy utilizando la Isletín, que era la primera insulina que salió, y le deseo felices fiestas y buen año nuevo, un pequeño niño de Galveston, Texas. Y este otro es Thomas Leonard, acá se ve en la foto, esta es la era pre-insulínica donde este niño, en realidad, fíjense, a los 18 meses posteriores, cómo se convierte de un niño totalmente desnutrido, no tenía cura, los niños no podían sobrevivir a esta situación, y con el advenimiento, este año se cumplen en 100 años del descubrimiento de la insulina, a este genio, debemos agradecerle todos los días, y justamente, en sus palabras, el doctor Frederick Banting, en 1922, nos decía, la insulina no me pertenece, le pertenece al mundo, y esto lo dijo por, digamos, los altos costos en ese momento de la insulina, así como acá, fíjense, esto, digamos, que es histórico un poco, y lo fundamental, digamos, dentro de lo que son las consideraciones, es que todos los niños con diabetes se pueden desarrollar, pueden tener sus vidas y su desarrollo, exactamente igual que sus pares, así que, esto, esto es importante un poco, para, para refrescarles, y para decirles, que el control metabólico, la buena educación diabetológica, es, digamos, no hace que este chico se pueda desarrollar plenamente como sus pares, puede desarrollarse exactamente igual que cualquier otro niño de su edad, y en la actualidad puede hacer cualquier tipo de deporte que quiera, con todo lo que es la tecnología, que esto es importante, con todo lo que es el emprendimiento, y todo lo que nos, y todo lo que vamos a tener, fíjense que en 100 años se descubrieron un montón de cosas, estamos muy cerca de nuevos descubrimientos para lo que es el tratamiento, inclusive, no sabemos, ahí hay un camino para la cura también, de esta enfermedad, así que, bueno, les agradezco su atención, gracias Nico, no sé cómo, cómo ya, vamos con el tema de las preguntas, Lidia, la verdad que, escucharte, siempre es, refrescar conceptos, es volver a, a esa, a esa armonía que transmitís, no, a esa, a esa voz de esperanza, porque me quedo con ese concepto, lo que, las palabras que vos transmitís, y cómo transmitís estos conceptos, siempre lo transmitís desde, desde lo positivo, y esto es lo que siempre desde Aviadi queremos rescatar, educar desde lo positivo. Sí, te cuento que hay algunas preguntas, hay algo, como contigo en otra patología, exactamente, hay, hay unas cuantas preguntitas, hay algunas, algunos comentarios muy lindos, voy a empezar, tenemos una acá, que es, más que una pregunta, es un comentario, dice que, buen día, mi hija hizo el debut a los cuatro años, hoy cuenta ya con doce, este año estamos aprendiendo más sobre el conteo, y ha mejorado muchísimo su control, en función al conteo de hidratos de carbono, es una, un lindo comentario, acá tenemos, exacto, otra pregunta, que pasa habitualmente, y por ahí vamos a esperar tu comentario, dice, mi hijo de siete años debutó con un año y tres meses, me cuesta mucho el tema de la alimentación, ya que él sabe qué tiene y qué no consumir, pero al igual come escondidas, y aunque me dice, que no lo va a hacer, lo vuelve a repetir cada día, entonces no puedo inyectar la insulina según el conteo de carbohidratos, como quiere nuestra nutri, porque él come escondidas. Bueno, esto es el día a día, y seguramente que estas situaciones van a seguir ocurriendo, tratar de no angustiarse, tratar de explicarle, tratar de, digamos, de que no ocurran estas situaciones que coma escondidas, de preguntarle a ver qué cosas quiere comer y tratar de actuar en consecuencia a eso. Podemos darle algún permitido de alguna ingesta o por ahí podemos, digamos, cambiar un poco la cantidad de hidratos de carbono simples de ese elemento o consumir que coma algún postrecito o que coma alguna cuestión como para, digamos, para que él se sienta también contento, en realidad es un niño, y los niños hacen estas cosas, o sea, que consideremos esa cuestión, un niño, con diario que sigue siendo un niño, entonces, tenemos que tratar de educar, seguir insistiendo, educar, y tratar de conciliar estas pequeñas situaciones que ocurren. a veces a veces es preferible charlarlo y bueno, y el tema a veces estos patrones tan rígidos de alimentación en los niños pequeños sobre todo no funciona mucho, por eso hay que en realidad conciliar bastante. Recordemos que los niños también tienen mucho desgaste y tienen un patrón digamos bastante errático con respecto a lo que es la alimentación, o sea, a veces comen un poco más, a veces comen un poco menos, pero también el desgaste de energía es mucho, así que ellos también necesitan aporte de glucosa, los chicos no se quedan quietos ni dos minutos, entonces eso también es un factor a considerar. Excelente esa respuesta, tengo otra pregunta bastante interesante que dice una consulta sobre los valores elevados en el despertar con valores normales al dormir, cómo actuar, para qué sigue, cómo se puede neutralizar este fenómeno. Bueno, ese es el fenómeno del amanecer, generalmente esto se da en la etapa de la adolescencia cuando empiezan a, digamos, por el ritmo circadiano de las hormonas y cuando empieza a aumentar la secreción de cortisol a nivel nocturno y hormona de crecimiento, entonces es fundamental rever un poco todo el plan de alimentación, rever un poco el tema de la insulinización, sobre todo las insulinas basales en los horarios en los que se aplican, esta sería aumentar un poquito lo que es los valores de insulinización a nivel nocturno y recordar que este fenómeno suele ocurrir en la etapa de la adolescencia. Sobre todo hay que realizar ajustes, como yo ya les dije, la insulinización es individualizada, entonces, rever un poco cómo se puede manejar todos estos patrones, hacer controles, en realidad, a las cero horas como para ver con qué glucemias estamos para evitar esas hiperglucemias como es el fenómeno del amanecer. Siempre es importante recordar esto que, como vos bien lo decías y lo que estoy viendo el patrón común de todas las respuestas y toda esta interacción que estamos haciendo con la gente que está siguiendo esta transmisión por el Facebook, es que el tratamiento de la diabetes es un tratamiento artesanal de cada persona y se va construyendo y se va ajustando día a día, o sea, creo que el patrón común Por eso es importante charlarlo con el médico y rever semana a semana cuando ocurren estos fenómenos a ver qué otra cosa podemos modificar. Bien, ahí te voy a... Si el médico tiene, digamos, una visión un poquito más ajustada de lo que está pasando de estos perfiles que están un poco más alterados, mayor va a ser la solución que les va a dar. Ahí repreguntan sobre tu respuesta si se debe corregir a esa hora, si se debe hacer una corrección. En realidad un poco depende de los valores. Yo creo que hay que anticipar el fenómeno más que la corrección. Si bien se llega con excursiones elevadas siempre hacer una corrección, pero el fenómeno del amanecer recordemos que se da entre las cuatro a seis de la mañana más o menos son esos horarios. Por eso se llama el fenómeno del amanecer. Es un poco ver si el chico se levanta a esa hora, si el adolescente se levanta a esa hora para ir al colegio. Ya se hará la corrección, se colocará la insulineación basal si la tiene en ese horario. Un poco depende del esquema insulínico que tiene. y lo fundamental cuando es eso, lo ideal sería tener chequeos glucénicos o por lo menos controles a las cero hora, a las cuatro o cinco de la mañana como para ver a ver qué conducta podemos tomar. Generalmente son alrededor de las seis de la mañana esos valores de esas excursiones tan elevadas a la mañana. Si bien se van a acostar con valores dentro de los rangos aceptables, generalmente excursionan en esos horarios. Bueno, todo esto es individualizado rever conductas. Aumentar las insulinizaciones basales o para que esas excursiones recordemos que la insulinización basal no hace pico entonces reforzar ese aspecto quizá nos falta un poquito de eso y recordemos que los requerimientos en la etapa de la adolescencia son superiores al prepuber por ejemplo al chico que no desarrolló todavía. Se elevan el requerimiento se eleva por lo que es la insulina resistencia. Entonces esto es un poco como vos decías artesanal ver en los perfiles ver digamos en la actividad física por eso es tan importante también el realizar la actividad física porque eso lo que va a ayudar a mejorar todos estos tipos de fenómenos porque el ejercicio aumenta la sensibilidad de la insulina entonces si nosotros colocamos una determinada dosis digamos esta va a ser más efectiva que si el chico no hace actividad. perfecto siempre tan siempre tan clara en esas respuestas y tan concisa Lidia ya estamos casi en una hora diez de transmisión te quiero agradecer infinitamente en nombre de Aviadi esta hermosa charla este cierre de charlas virtuales recordemos que todavía nos queda una actividad presencial más en el mes de diciembre pero eso va a ser algo más menos educativo y más de encuentro aquí en Aviadi pero no queríamos que este año termine sin que vos pudieras participar de este programa educativo ya lo venimos manifestando en la comisión directiva de Aviadi que siempre es un honor y un lujo poder contar con tu con tu palabra contar con tu asesoramiento también cada vez que necesitamos una consulta puntual sobre algún caso cuando te preguntamos algo enseguida nos nos derivás al lugar adecuado o nos evacuamos la duda así que siempre es un lujo tenerte cerca tenerte presente y cuando necesitamos para que nos des una charla siempre estás así de predispuesta una cosa que quiero recordarles a todos recuerden el contacto con su médico tratante esto es importantísimo porque el médico tratante ya los conoce y ya sabe como la sensibilidad que tienen a la insulina ya sabe entonces cómo manejar todas estas situaciones a veces estas cuando se tienen situaciones digamos como de esta naturaleza las hiperglucemia la gran variabilidad glucémica las consultas son muy aisladas entonces se pierde todo el hilo de las cosas que van pasando por eso es importante tratar de cuando tenemos estos eventos recurrir a la consulta hacer un buen plan de tratamiento ajustar siempre son ajustes recordemos que esto es el día a día y lo que lo que van a la insulización que tienen hoy probablemente no les funcione de acá cuando los niños crezcan por ejemplo esto es lo mismo cuando yo digo el calzado el zapato calza 34 ahora bueno creció y está calzando 40 en realidad lo que hay que siempre es ajustar de esto se trata y que no hay situaciones perfectas la situación perfecta es la función del páncreas entonces siempre tratar de estar dentro de los rangos a veces la gente dice no porque quiero estar dentro de los rangos normales normales sería si no tiene diabetes y nosotros por eso hablamos de rangos óptimos aceptables entonces dentro de valores aceptables entonces eso es lo fundamental y lo que uno tiene que incorporar y llevarse hoy y un poco esto de la comunión con su médico tratante siempre tan clara siempre siempre tan clara Lidia es realmente destacable esto bueno como para ir cerrando esta transmisión esta charla virtual antes de despedirte Lidia quiero hacer nuevamente primero el agradecimiento a todos los integrantes de Aviadi de la asociación vivencia amigos del diabético a todas las personas que trabajan día a día para mantener viva esta asociación pasamos dos años de pandemia haciéndolo virtual ya volvimos a la presencialidad estamos alternando un poco con la virtualidad con la presencialidad y realmente de este lado hay muchísima gente que trabaja día a día para que la sede esté abierta los martes a la mañana para que las cosas vayan funcionando como corresponde en una asociación así que el agradecimiento infinito a todas las personas que integran Aviadi a todos los a todos los socios a las personas que colaboran también a los profesionales médicos y a los profesionales de otras disciplinas también agradecérselos también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al TEC que es quien nos brinda algunos soportes informáticos como para que podamos hacer estas conexiones y estas transmisiones virtuales y que puedan salir de la mejor manera posible también a los chicos del punto digital aquí de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de la Municipalidad de Vierma donde estamos haciendo esta transmisión en este momento aquí en la calle Álvaro Barros 1508 realmente es muy bueno poder articular con distintas instituciones para que una ONG pueda realizar este trabajo y para cerrar esta transmisión recordarla a todas las personas que nos están mirando que si no pudieron ver esta charla o se tuvieron que ir o tuvieron que abandonar la transmisión en la semana la van a poder ver en el canal de YouTube la van a poder encontrar ahí y por último para cerrar Lidia agradecerte nuevamente infinitamente esta colaboración para con Aviadi siempre estás dispuesta a darnos una mano un placer un placer y un beso a todos los amigos de Vierma muchas gracias Lidia la próxima va a ser presencial ya estamos ya estamos con una idea de hacer algo la próxima nos vas a venir a visitar ya lo estamos sí 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 cuenten con eso ya lo estamos ya lo estamos imaginando y diseñando pero lo estamos pensando así que para todas las personas que estuvieron ahí un millón de gracias de esta manera nos despedimos terminamos esta transmisión que tengan todos muy buen fin de semana y que la pasen bien y por supuesto nos seguimos cuidando muchas gracias adiós a todos chau Lidia gracias chau gracias gracias